Tana, no tenés que tener miedo, yo no me sé las canciones, yo no me sé las canciones, y no tengo miedo. Mirá, ese toca en los Rococó, pero también toca en otra banda que se llama Jotel, y este, este toca en los Momia, así como lo ves, tiene, es, está malo que te, este tipo tiene 90 años, pero mirá lo bien que está, ¿sabés cómo se conserva? ¿sabés por qué? Toma ginseng todos los días, ¿no, Marce? Coriano. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Vamos. Seguimos, seguimos acá, la gente. Ay, no se ve nada acá, Tano. Venía de luz, Tano. ¿Qué pasa? No, te quiero unas palabras tuyas. ¿Ya? ¿Así? Sí. ¿Cuándo voy? A ver si... No, estamos, estamos. ¿Estamos? Tano, ¿qué pasa hoy? Bueno, todo listo. Estamos. ¿Qué se siente ser una estrella de rock que en su segundo show despide su banda? Es increíble. Que lleva su nombre. O sea, yo creo que era una trayectoria más corta. Yo no tuve ninguna banda con mi nombre. Con mi nombre. Tengo la banda con mi nombre. Los mejores músicos que podía pedir, los mejores amigos los tengo arriba del escenario. Ya está, amigos, me voy con las valijas llenas. La próxima. La que era una pega. Todos los amigos que vinieron acá. Vamos, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos, sí? Como siempre los predicados no llegaron todavía. Jamás. Los bribones, los bribones. No, pero acá es lo mismo. Es como una misma... Bribones, predicados. Yo creo que nacieron todas en la misma amalgama. Que tienen un periodo... Pasa que están liderados por gente complicada. Por gente muy complicada. Y no sé, ya hubo un predecesor con su nombre en el nombre de la banda. Tengo miedo. Tengo miedo a llegar a ese punto. Ricky. Rocco. Muchos parecidos. Los dos actores porno en su juventud. Vos ahora actual. Vos actual. Fue en mi infancia más que nada. Fue en mi infancia. No, él se retiró ya. Se retiró. Sí, se retiró. Y bueno, estaba defendiendo el mando... A la nueva generación. A la nueva generación. Es hora. Es hora. Bueno, que lo disfruten muchachos. Gracias. Besito. Quiero un video selfie con... El palito selfie es... Después del email y el fax. Y la paja con la mano dormida lo mejor que sea. ¿Cómo es la mano dormida? Contamela. Te sentás y cuando tenés la mano dormida parece... Ah, la mano dormida. La mano dormida, decí yo. El palito selfie es lo máximo.